Hola, ¿cómo están? Ahorita, bueno, hace rato fui al gym y no he grabado nada en el gym nada este año porque la verdad me da pena, me da muchísima pena llegar al gym y grabar no sé, siento que siento que tengo que estar fuerte para poder llegar al gym y grabar si no, como que pues no sé, me da penita entonces ya fuimos al gym, me bañé este ¿qué más? ah bueno, pues obviamente como, creo que es normal después de ir al gym comes y ahorita estoy yendo hacia una reunión que tengo con Alex y Adolfo, vamos a ver unas cosas de nuestros grupos y ya luego voy a Rush, un café que se ve bastante cool aquí en Ciudad del Carmen donde voy a reunir con los de No Memes TV, ¿se acuerdan cuando fui a la radio les dije que ellos tenían un canal, que los siguieran, que les dieran like bueno, con ellos me voy a reunir a ver qué tal está y bueno, este es el plan de hoy listo llegamos a la papelería aquí donde trabaja Alex ya está Dolfillo aquí está atendiendo a Alex este es cada una o sea, el total quiero si me hace 6 horas ok Alex en acción esta no, pero yo esto estoy viendo para que sus 6 horas hola aquí Alex se la pasa ¿cuántas horas al día Alex? 18 no me se la pasa 17 horas yo estoy al gym Adolfo igual está yendo al gym les voy a dejar su canal se llama culto 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 ahí le voy a poner el canal para que lo sigas se parece menos ahorita porque no está en el gym pero en el gym es como en los videos ahí me transformo se mueve se mueve listo ahí está la pape vengan a comprar sus cartulinas y sus lápices y bueno fui a dejar a Adolfo a su casa y ya vine a la reunión aquí en Rush y no han llegado me dijeron que ya que nos viéramos aquí a las 7.15 y ya va a dar 7.30 y no han llegado al parecer son como yo el que llega tarde a los lugares este lugar está chido voy a esperarlos aquí afuera sentados a ver hasta que vas a llegar ya me dijeron que ya vienen ya son ya son 7.47 y no han llegado ojalá ya lleguen pronto porque pues ya es tarde y pues uno a uno que tiene la agenda ocupada pues no puede no puede andar esperando tanto así es no sé dónde están este café nunca había venido está chido se llama Rush ya tenía tiempo que yo quería venir con unos amigos porque bueno de hecho el grupo lo queríamos hacer aquí y así pero bueno estoy aquí con mi mochiquita mi celular oye aquí es Alejandro Maldonado Alejandro Maldonado oye fíjate que yo consumo nutrioli que bien traigo unas botellas extras aquí están traerán nutrioli ahí sí claro oye la verdad te citamos aquí hola que tal porque queremos decirte que tienes un hermano es Adam te lo queríamos presentar nos parecemos vamos a sentarnos otra vez Campeche habla chido otra vez habla como conocido hola que tal amigos ya estamos aquí en el café Rush listos para esta reunión que tenemos aquí en el café está Brenda Rojas la morra Brenda Rojas hola que tal aquí estamos muy naturales nosotros o sea así hablamos siempre él no es este locutor se le nota habla chico por favor hola es más les voy a decir la hora exactamente estamos llegando a las 8 a las 7 con 40 7.40 7.50 7.50 y era la junta a las 7 llevo 2 horas aquí bueno voy a pagarlo para platicarlo más natural es secreto no se puede es secreto es secreto se puede filtrar muy pronto espéalo ya estamos terminando y se pasaron de buena onda porque me invitaron mi pai y mi que es 182 no digan el monto y esta cosa estuvo buena la plática estuvo chida estuvo interesante estuvo cool estuvo genial porque reunirse en Rush es chido todo listo con es cool no la palabra es cool luego vamos a ver cosas derivadas de esta reunión van a ver pero viste nada más se enfoca eso también es que eso también estoy practicando quiero saber y luego me doy cuenta que me grabo así creo que me tengo que grabar como que así creo que solo tengo que usar una mano y siempre estar así así como que grabame no me doy cuenta que la toalla mojada ahora sí adiós ahora sí tranquilo nos vemos adiós si es todo campecha que hay un perro vamos a la próxima esa es su moto no ahí se van vengan a Rush Rush es chido buenas noches neta te da miedo el perro no es que él me hace porque cuando nos vamos así salimos le abre un beso y le pregunta oye como si fuera una persona indicaciones de calle buenas noches donde queda tal calle y a veces le dan miedo un día se puso a llorar te pone a llorar neta con los perros no sé por qué lo hace porque vamos por ejemplo regresamos del billar y son la una de la mañana está la calle sola son nocturnos muy nocturnos y va a Campeche manejando y se para y ve un perro y le dice oye oye discúlpense donde está tal calle y el perro voltea como si realmente la entendiera el perro voltea y a mí me da miedo por si veanla conociendo ahí está veanla vamos a cómo ser atropellados parte un tutorial de cómo ser atropellados y que te pude nos vemos nos vemos bye allá van no memes tv chido estuvo 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 épico fue mucha epicidad no 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 Gracias por ver el video.